¿Cómo te vas a sentir si le pasa algo por tu culpa? ¿De verdad está tan mal? Ay, la Mari Carly, te está manipulando, ¿no te das cuenta? Mira, te prohíbo que vuelvas a asustar a la niña. Y yo te prohíbo ir a mi casa. ¿Te parece? Así estamos a mano. Vámonos. ¿Por qué Yolita deja que la traten tan feo? Es que hay mujeres que piensan que eso es normal, que así las quieren. Por eso yo no voy a dejar que un hombre me hable así. Cuando me case, será que un hombre que me quiera y me trate bonito. Me parece muy bien. Mira, lo que tenemos que hacer ahora es que cada vez que Yola venga, tú chequea y mira bien si no tiene un moretón, un golpe, un arañón. Ay, amor, tú te libraste del maltrato de tu madre. Bueno, de tu madrastra. Pero ahora hay que ayudar a Yolanda. No podemos permitir el abuso. Así que juntas yo creo que podemos hacerlo. ¿Sí? Ay, mi reina. ¿Quiere decir que Lorenzo Chávez se responde a intereses corruptos que está siendo manipulado? ¿Tiene alguna prueba? Yo no sé a qué intereses responderá el señor Chávez. Yo no estoy aquí para hacer especulación y para armar ningún tipo de circo. ¿Para quién sospecha que esté trabajando? Yo no estoy aquí para sospechar. Yo estoy aquí para afirmar que la honra de mi empresa y de mi familia no va a ser pisoteada. Terranova es sinónimo de honradez, de trabajo, de unión entre los peruanos desde hace décadas. Y no vamos a permitir que nuestros valores se vean manchados por un periodista inescrupuloso. Aquí la verdad se conocerá, caiga quien caiga. ¿Es una amenaza contra él? Yo no necesito hacer amenazas. Yo tengo la ley y el derecho de mi lado. Y será el equipo legal de Terranova el que finalmente le dé una respuesta a este periodista, como ya dije, inescrupuloso. Un periodista que ejerce un periodismo perverso. Un periodismo interesado. Un periodismo perverso, interesado, que destruye honras. No puedo creerlo. ¿Y así quiere ser presidente? Es un manipulador cobarde asqueroso. ¿Por qué el presidente ha hecho una conferencia de prensa para responderme? Debe estar súper asado. Su cara haciéndose el serio me da risa. Voy a hacer memes. Le vas a responder, ¿no? No, no le voy a dar el gusto. Mientras más me ataque, más pruebas voy a conseguir en su contra. ¿Vas a dejar que hable lo que le da la gana, Lorenzo? No está diciendo nada. Está hablando pura babosada sobre la dignidad y la honradez, como siempre, como típico político. Ha dicho que eres un mentiroso. Reneona, yo no me voy a poner en el plan de un chivolo colegial al que el matoncito de la clase lo busca para me echarse a la salida. Es que no es el matoncito, Lorenzo. Este tipo es un criminal, ¿no te das cuenta? Es capaz de hacer cualquier cosa hasta asesinarte. Quiso meter preso a mi papá. Tienes que buscar protección, Lorenzo. ¿Por qué dices eso? ¿Tienes miedo de perderme? Lorenzo, no estoy por bromas. Por lo menos acepta que te preocupas por mí. Aló, Betty. ¿Te casas mañana? ¿Te quieres casar con mi hija, no? Vamos a tener una conversación muy seria tú y yo de hombre a hombre. No puedo creer que haya llegado este momento. Encontrar al hombre de mi vida y que mi papá me lleve al altar. Mi amor, tu papá no puede ir a la boda. ¿Por qué no? Porque si lo ve un policía o si lo reconoce el sacerdote, sabemos que está perdido por la justicia. Podría terminar en la cárcel. Gabriel tiene razón, no puedo ir, aunque me mueras por dentro, aunque se me parte el alma. No puede ser. Por fin te tenemos de nuevo con nosotros y... ¿No me vas a poder llevar al altar? No. Pero aunque no esté en iglesia voy a estar contigo siempre. Tienes razón. Vamos a estar juntos siempre. ¿Qué tal con mi mamá? ¿Me has vuelto a ver? ¿Qué tal la relación con ella? Todo mal. No va para ningún lado esa relación. Ella era mi todo, mi centro. Es por eso que ahora me siento tan perdido, porque... porque no está conmigo. No sé quién soy. Será difícil al principio, pero vas a encontrar tu camino. Mi camino era ella. Y la perdí. Y me siento así, perdido. Cuando la gente se quiere de verdad, no hay nada que nos pueda separar. No importa dónde nos lleve la vida. Las personas que amamos siempre estarán con nosotros, en nuestro corazón. Yo siempre, siempre voy a tenerte conmigo. Feliz cumpleaños, dije hermosa. Hoy cumples 18 años. Y eres una mujer. Y estoy segura que eres una gran mujer, porque te ha criado el mejor, tu papá. Y tienes el ejemplo de tus abuelas, de tus tías. Este es el último mensaje que recibirás. La última vez que hablemos. Hasta que nos encontremos en algún lugar. Recuérdame. Cuando veas una margarita, un juguete, o cuando ayudes a alguien que lo necesite, como lo hacía yo, yo nunca te voy a olvidar. Hasta siempre, hija hermosa. ¿Qué tal salió? Perfecto. Un mensaje por cada cumpleaños hasta que cumple 18. Es una idea muy bonita. Hay una película así. Una mujer se entera que va a morir y decide preparar todo para... ¿Para qué te di cuerda? ¿Puedes dejar de tener pensamientos tan negativos, por favor? Para mí no son pensamientos negativos, suegra. Es la vida. Y lo que venga después... No me tengo miedo. Ya no. Estoy menos angustiada. Más tranquila. Y eso me ayuda... a enfrentarme para lo que vaya a pasar. Tengo... un par de favores más que pedirle. Pero lo que quieras. Si... si llegara a pasar algo... por favor, no me mantengan viva con máquinas. Si ya no puedo respirar... déjenme ir. Habla de cosas alegres, por favor. Tus galletas de aviocitos, los muñequitos que arreglas, no sé. Algo así, por favor. Estás bien. Que Gabriel no se quede sola. Que consiga a una mujer que lo acompañe y que lo quiera. No creo que él quiera. Confío muchísimo en su poder de convencimiento. Y una cosita más. Prométame que va a ir a buscar a mi mamá.